Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Esta es la parte del programa donde leo historias de victoria de nuestros socios. Cada una proviene de una persona real como tú y como yo, que escribe para alabar a nuestro maravilloso Dios por las cosas asombrosas que ha hecho en sus vidas. El primero es para informarnos que el Señor les ha permitido prosperar financieramente. Dice, gracias por las enseñanzas en su sitio web, su revista y en sus cartas para socios. Me han bendecido a mí y a otros miembros de mi familia. El Señor me ha permitido prosperar financieramente al sembrar en su ministerio y en algunos otros que predican el evangelio y enseñan la palabra de fe. Recibí dinero inesperado después de dar de manera sacrificial. Soy bendecido más allá del horizonte. Amén. Me encanta escuchar esta declaración de fe. El siguiente testimonio es de uno de nuestros socios cuyos ingresos se han cuadruplicado. Dice, gracias por todo lo que hacen por el reino de Jesucristo. Comencé a trabajar en tu tiempo de siembra y cosecha. El 6 de marzo del 2023. Tengo 79 años y complemento mi seguro social con las ventas de mis obras de arte. Para finales de marzo, el 31 de marzo del 2023, a casi cuatro semanas, mis ingresos se cuadruplicaron. Aleluya. Estoy lleno de alegría y agradezco esta prosperidad. Se siente muy bien pagar las facturas a tiempo y tener dinero para algún plan. Los quiero. Me encanta, ¿sabes? Los testimonios de nuestros socios me recuerdan la poderosa promesa que un ángel le hizo a la madre de Jesús, María. Lucas 1, versículo 37. Leeré esta versión. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice, porque para Dios no hay nada imposible, y ninguna palabra de Dios será sin poder o imposible de cumplir. Recuerda, al creer en estas poderosas palabras y actuar conforme a ellas, serás capacitado por la fe para cumplir el plan de Dios para tu vida. Hoy puedes recibir lo que necesitas de Dios y experimentar tu propio momento glorioso. Cree en esto hoy. Dios te bendiga.